hola birdies bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo la nintendo switch hoy birdies se viene un vídeo un tanto diferente la verdad he querido cambiar un poquito el tema porque siempre hacemos los sims y me apetece pues no sé hacer una serie pues de tres vídeos de enseñar una de las cosas que yo he aprendido a hacer durante todo este tiempo de cuarentena y qué bueno que me obsesione muchísimo muchísimo y ese tema es cómo cambiar mi nintendo switch y hacerla súper bonita el tema es que yo la veía por instagram veía gente que bueno que ponía sus fotos que enseñaba su nintendo switch pues no se llena de colores llena de colores rosas verdes azules no sé incluso de tipo estética y quedaban súper bonitas y el tema es que yo miraba la mía y decía madre mía es todo negro sea la consola es negra los mandos son negros el doc es negro digo cómo se hacen estas cosas así que yo os vengo aquí a enseñar pues bueno cómo se hace todo dónde podemos conseguir todas estas cosas y que sean de buena calidad para no estropear pues bueno vuestra nintendo switch así que para esta ocasión voy a estar haciendo una colaboración con una empresa que se llama steam raid vale no es que os quiera ver la moto simplemente pues bueno me ilusionaba muchísimo pues el tema de cambiar mi switch y como sé que algunos pues bueno os gustan muchísimo las fotos que cuelgo y como la he maquetado y todo pues os la he querido enseñar y que veáis que es muy fácil y que bueno que no hace falta ser un gran ingeniero para poderla cambiar porque si lo he podido hacer yo que tengo unas manos súper patosas lo podéis hacer vosotros así que bueno birdies vamos con el primer producto que sería bueno cómo cambiar lo que es nuestra consola la nintendo switch mirad qué pasada o sea no es el típico rojo y verde que es el que tenía antes ni el color negro sino que está cambiado por aquí tiene azul rosa es y como difuminado que le da un aspecto diferente por detrás se ve negro pero no pasa nada porque podemos añadir esto así de esta manera mira lo ponemos bueno empezamos primero por la parte de arriba que tenemos los botones lo ponemos apretamos y ya está y ya lo tenemos así todo súper montado súper fácil el tema es que yo tenía miedo pues de que por ejemplo te hubiéramos que desmontar la consola con tornillos porque tiene un montón de tornillos y tal desmontarla cambiar las carcasas y todo porque a mí me da mucho miedo son bueno esta consola es muy cara y si te la cargas en uno de estos intentos de bricolaje adiós consola así que me parece súper bien pues bueno esto de que sea todo carcasa incluso los mandos y que lo podéis cambiar fácilmente la verdad que queda muy muy bonita pero bueno birdies os quiero hacer una comparativa porque por ejemplo esta carcasa es de la empresa que estoy aquí enseñándonos un poco que ahora os enseñaré la página y esta es mi consola que bueno que ésta la compré por aliexpress el tema es a ver esta carátula es mucho mejor porque tiene aquí lo que son los enclajes vale aquí no lo va a tocar nada o sea está súper bien sellado no se cae para nada pero sin embargo la mía los tiene aquí en el lateral qué es lo que pasa mira qué fácil se cae esto cada dos por tres se me está cayendo esto se me está yendo a la cachiporra así que birdies esto es una locura mejor no esto yo me estoy empezando a hartar de que se me calla esta carátula la verdad es muy bonita todo lo que tú quieras pero se me cae así que yo recomendaría muchísimo pues bueno las carátulas que tienen pues bueno todo este contorno aquí que es donde se une la pieza vale pasemos a otra cosa y es que mira lo que se viene es un doc si esto es lo que utilizamos pues bueno para jugar a la consola que ponemos aquí la consola y ya está y ya podemos estar jugando en la tele el tema es que este es súper bonito porque le hemos cambiado lo que es la carcasa de aquí delante y bueno por detrás es negro tal cual es muy fácil cambiarlo vais a ver el vídeo la verdad es que tiene un tanto aquí es que es mejor que el de la propia consola ya lo digo es adictivo entonces vosotros podéis mirar pues bueno de poner una carcasa pues bueno que sea de color rosa de color azul de color verde lo que vosotros queráis el tema es que si vosotros hacéis que vuestra consola el doc y el mando vayan a conjunto lo claváis y tenéis una consola perfecta y súper bonita para poner ahí vuestras fotos y ya por último virgis os voy a enseñar lo que es este mando mirad este es mi nuevo mando de la switch o sea el mando pro lo cambié todo esto sí que tiene que ser con tornillos vale pero si lo hice yo lo podéis hacer vosotros vale entonces el tema es que lo puse todo pues bueno de color rosa esto sería una pieza y después sería esto otra y después puse pues bueno los botones de color blanco lo único que se ve negro pues bueno es esta parte de aquí que no se puede cambiar bueno también está ahí parte del chip y todo y hay muchos cables así que esa parte mejor ni la tocamos y entonces todo lo de atrás también es color rosa la verdad es que el tacto es también es súper suave que todo va de maravilla sabéis todos los botones van bien lo he cambiado todo así que birdies tenemos que hacer también varias combinaciones que es que es bueno por ejemplo esta que me ha llegado ahora mismo un mando que tengo que montar vale ya veis que tenemos aquí una pieza aquí tenemos otra que es la parte trasera la de atrás entonces imaginaros que un mando quedaría así vale entonces ya sabéis que aquí pues bueno van las otras piezas pero yo lo he cogido esta vez de color rosa entonces la idea es que este mando pues bueno tenga la parte de esta rosa así para que lo imaginéis lo veis medio montando esto rosita y la parte de arriba azul y entonces los botones también los he cogido de color rosa o sea mirad qué pedazo de combinación que estamos haciendo ahora mismo entonces en esta bolsita mira ya me vienen aquí las piezas de los botones y aquí tenemos lo que son los joysticks vale que en verdad pues bueno esto es blanco todos los que vienen son de color blanco y la parte de arriba pues bueno este es realmente rosa porque es el color que yo he escogido y eso así que esto es la manera pues bueno que yo he hecho para tener una consola bonita sé que hay muchísimas más opciones pero por ejemplo lo mejor es esto o sea súper fácil de poner o sea no hay problema de desmontar ni nada que si os gusta el bricolaje y os queréis animar un poco pues bueno tenemos lo que es la carátula esta que bueno os voy a hacer los siguientes vídeos que os voy a enseñar pues bueno cómo se desmonta cómo se monta y así para que no tengáis ningún problema y por último también tendréis un vídeo que va a ser cómo se monta este mando que por cierto lo vamos a estar haciendo en directo también por si os queréis pasar por la plataforma y nada por último os voy a enseñar pues bueno la página web donde podéis conseguir todas estas cositas vale sé que os estoy haciendo aquí un montón de publicidad pero bueno birdies el tema es que yo os quiero enseñar cómo hacer que vuestras consolas sean bonitas y hacerlas como la mía vale que no os estoy vendiendo la moto ni nada que simplemente os quiero enseñar pues cómo se hace porque yo sé que he visto muchos tutoriales por internet pero todos serán en inglés así que aquí vais a traer uno en español de pura cepa y que bueno esta es la página vale sería la página de amazon así que si tenéis el premium bueno tenéis los pedidos en un día así que nada entonces el tema es que nos venimos aquí a lo que es el apartado pues bueno de accesorios de la nintendo switch y aquí pues bueno nos aparece todo esto no más que para empezar te dice quieres tener una nintendo como la del animal crossing a mí me dio mucha rabia cuando salió la versión animal crossing porque vi los colores tan bonito y la mía era negra y dije bueno me podía haber comprado esta consola pero bueno birdies a ver como ya veis o sea todos estos es de cambiar con tornillos yo la verdad es que esto no los aconsejaría mucho si os queréis meter en bricolaje podéis hacerlo pero claro una consola que vale tanto dinero pues yo prefiero poner una carátula de quita y pon y bueno que si vamos bajando pues las tenemos aquí vale estas serían las carátulas de quita y pon que ya veis que tienen aquí lo que es este borde dibujado este que os he enseñado antes vale entonces tenéis mil colores como ya estáis viendo aquí colores sólidos o sea todo del mismo color tenéis los degradados esta es por ejemplo la que os he enseñado esto también es muy bonita así de color lila y azul así que lo podéis combinar que después queréis poner pues bueno lo que son los joystick vale lo que se mueve así esta parte de aquí que no expliquemos bien pues mira tenemos joystick así con formas de estrella diferentes dibujitos esto podemos comprarlo vale que lo podemos poner a la vez que montemos el mando después tenemos aquí también lo que son las partes de los dock estos tienen dibujo pero bueno si entramos dentro de ellos ya veis que tenemos aquí las diferentes opciones y esta pues bueno sería la que yo me he comprado la verdad la de color rosa pero hay un montón y esta también me gustó muchísimo y dudé en comprarla ya pues bueno por aquí abajo serían ya lo que son las partes de los mandos veis ya está todo por aquí podéis coger lo que son los botones podéis coger pues no sé la parte delantera la trasera podéis coger también que sea esta parte de bueno lo que se coge esta parte del mando también o sea que podéis coger combinaros vuestras consolas como queráis ya veis mira hasta de forma de ola o sea todo esto es magnífico así que nada vídeos hasta aquí el vídeo de hoy de cómo se hace una consola así súper bonita espero que os haya gustado que os haya ayudado un poquito a saber dónde conseguir todos estos accesorios vale os dejaré en los comentarios pues bueno los enlaces a cómo se monta lo que es la carátula y el mando en cuanto estén los vídeos y nada birdies que si os ha gustado dejar un gran like y comentarme aquí abajo a ver si también vais a banquetar vuestras consolas de esta manera y qué colores vais a escoger y nada que nos vemos en el siguiente vídeo adiós